... Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Teguice 5 Noticias. El coro municipal ayer hizo su despedida del año con un concierto en el Teatro del Sol, sede de la Comedia Municipal de Teatro. Ayer presentamos Somos, esta segunda parte de Somos, es como decir, hoy somos esto. En el Teatro del Sol fue una jornada maravillosa, la lluvia no opacó absolutamente nada, fue un momento muy vibrante, muy lindo, mucha emoción, muchísima emoción. Nos sentimos gratamente recibidos por la gente de la comedia, sentimos que somos hermanos, que somos compañeros y que vamos a tener un camino conjunto por delante muy bueno. Del año yo siempre digo, el hecho de poder estar haciendo lo que a uno le gusta, ya por sí es positivo. Hay que ser honesto en un mundo donde la gente hace lo que puede, lo que no le gusta y lo tiene que hacer igual, dedicarse a lo que a uno le gusta, a lo que a uno se preparó, a lo que a uno lo apasiona, ya es un regalo. Quiero decir con esto que yo no me puedo quejar, la verdad que ha sido muy bueno. Por lo que es el año coral y por lo que ha sido ayer y por lo que viene, yo tengo palabras de agradecimiento. Creo que es un acto de amor lo que estamos haciendo y estamos recibiendo grandiosas manifestaciones de amor. Nosotros en la temporada, primero que nada, quedamos prendados en poder hacer una función otra vez en el Teatro del Sol, en plena temporada, ya veremos exactamente la fecha, arreglaremos con Alejandro Casiabue. Y después queremos hacer lo que no hicimos estos últimos años. Los últimos años nosotros hacíamos ensayos abiertos, íbamos a estar en los centros culturales y demás. Pero años anteriores lo que hacíamos es juntarnos un día y decir, vamos a Santa Teresa, vamos a San Bernardo, vamos a Mar de Ajó, y íbamos, nos juntábamos en la peatonella y cantábamos. Y este año me parece que nos toca que la montaña venga a nosotros, iremos nosotros a la montaña. Así que iremos a cantar en la peatonal, disfrutaremos la cercanía de la gente, disfrutaremos el hecho de la sorpresa, que es muy lindo eso también. Así que ese será nuestro itinerario en comienzo del año. Bueno, seguimos compartiendo la actualidad aquí en TVC 5 Noticias, y en este caso nos vamos a la calle Opina, porque, claro, este fin de semana llega Papá Noel. ¿Qué le pedirías vos a Papá Noel? No tengo nada en especial, pero no, paz, nada más. Estar con toda mi familia, lo único que pediría. Que termine el año en paz y tranquilidad, para todos. Trabajo, salud para todos, y bueno, mucha felicidad, que nos hace falta. Paz para toda la familia y amor. Paz, amor, eso. Trabajo. Trabajo. Salud primero, y trabajo, y bueno, paz. Que quiero sacar el Quinisei, para la familia. Trabajo y salud. Felicidad y mucho amor para todos. Un auto, de muñeco, de muñecas. Y que se comporte bien la gente, que se comporte bien, regalo para los pibes, y nada más. Un libro y una malla. Salud. Salud para mí y para mi familia. Salud en familia y que estemos todos juntos, y que tengamos unas buenas fiestas. Paz, alegría, que haya mucha tranquilidad entre todos. Felicidad, armonía, y a todo que les cumpla en el deseo. Que todas las chicas tengan juguetes, que todos las chicas. Felicidad. Salud, amor y felicidad. Paz y amor para todos. Un natable. Y paz para todo el mundo. Y la Argentina sobre todo. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hoy nos encontramos con algunos cortes de luz sorpresivos, pero afectó a todas las zonas sur del Partido de la Costa y también a otras zonas. En un principio se pensó que sería una cuestión momentánea, pero con el transcurso de los minutos duraba más de lo imaginado. Bueno, la cooperativa Clifema dio algunas explicaciones de lo que estaba pasando. La responsabilidad de los cortes tuvo que ver con Trasva, según manifestó la cooperativa. Y adelanta que el próximo lunes habrá un corte de luz programado. A las 7 menos 20 salió lo que llamamos el transformador número 1, el más grande, del ET de Mar de Ajó. Por lo que nos dijo la gente de Trasva, que es transportadora de energía de la provincia de Buenos Aires, salió por un problema en barras, de manera tal que quedó CESOP y nosotros, con Alimentador 7, fuera de servicio. Tenemos que entender que hay dos barras, una del Alimentador 1, Trafo 1, y la 2, que es del Trafo 2. El Trafo 2 estaba bien, el más chico, ningún problema. Por eso, el Alimentador 1 y 2 del centro tuvieron servicio y el 3 también, que va a la Lucila, que están justo colgados del Trafo más chico. Por eso, bueno, tuvimos que hacer toda una maniobra, enterarnos que, bueno, era un problema interno, no nuestro. La maniobra fue abrir el Alimentador para que ellos pudieran trabajar adentro, que se llama en barras, y, al igual que el día miércoles, que fue un cortoprogramada, tuvimos que hacer la misma maniobra. Realimentar el Alimentador que va a Nueva Atlantis por medio del Alimentador que va al centro, que se llama Alimentador 1. Realimentar Villa Clelia por el medio del Alimentador 3, que quedó con servicio a las 10 de la mañana. Y en horario de la 1 y media a 2 de la tarde, estamos rehaciendo nuevamente la maniobra, desarmando todo, porque ya nos avisaron que ya estaba solucionado el problema en Trasva, y que, una vez que nosotros desarmáramos la maniobra anterior, que se llama Paralelo, ellos pueden entrar con toda la carga en el Alimentador 7. Fue una falla, una falla inesperada, obviamente, no por carga, no por viento, una falla de un interruptor, que, bueno, lo solucionaron, aparentemente, ya está otra vez en operación, como decimos nosotros, y, básicamente, vuelvo a repetir, que esas maniobras en alta tensión y en transporte, escapan de la incumbencia, tanto nuestra, como de SESOP, como de todos los operadores y distribuidores. Los transportistas tienen su metodología y su manejo, que no podemos intervenir, solo solicitar la información, como te digo, a qué hora tienen todo listo. Una y media, bueno, una y media nosotros abrimos para que ellos trabajen, y terminen de hacer su trabajo, de la misma manera que lo hicimos el día miércoles pasado, que ese fue un mantenimiento programado, dispusimos todas las redes hasta que ellos empezaron su trabajo, y cuando terminaron hicimos todo el procedimiento para que quedaran con servicio. Entre las 6 y 7 de la mañana vamos a hacer una apertura del Alimentador 1, justamente para cambiar una columna de soporte, y en una hora, antes de una hora, va a estar todo con servicio normalmente. Pero, como bien marcan ustedes, cuando operamos nosotros, avisamos que operamos nosotros. Cuando son salidas imprevistas del sistema de transporte de energía o de generación, bueno, estamos dependiendo de la decisión de un tercero que no somos nosotros. La Nación confirmó que va a enviar un camión hospital móvil, por supuesto, para Canes. Así lo confirmó el concejal Natalicia, que dice haber llevado adelante las gestiones para facilitar esta posibilidad. El martes pasado estuvimos reunidos en presidencia con el doctor Jorge Cuatrín, que es de Zoonosis. Estuvimos realmente hablando de cosas muy importantes sobre todo lo que es el tema de los perros, que realmente, perros y gatos, ¿no? Que realmente para nosotros, para el Partido de la Costa, creo que es importante, ya que hoy no se hace nada por mejorar eso. En provincia, este veterinario, Jorge, nos hizo un detalle de todo lo que se va a realizar de ahora en más. En el mes de enero, se va a venir un hospital móvil, puesto por Nación, donde en principio, durante enero y febrero, lo único que se va a hacer, se va a concientizar al vecino de cómo se debe tratar al animal, qué se debe hacer con el animal. En marzo, va a volver ese hospital móvil directamente a empezar lo que es, en principio, la castración de los animales. Este móvil está preparado para aproximadamente castrar 60 animales por día. No sabemos todavía los días que se puede quedar acá, porque vos sabés que provincia de Buenos Aires es muy grande, y hoy Nación cuenta con 4 móviles de estos. Van a venir 3 veterinarios, no solamente van a castrar, sino van a vacunar, sea para desparecitar, vacunas antirrábicas, todo lo inherente a los perros. La charla fue muy larga, tuvimos casi 3 horas reunidos, porque a pesar de que parece muy simple, es muy complejo. Esto es algo que tenemos que realmente concientizarnos nosotros como habitante y ayudar a esto. Esto se llama, realmente es difícil de explicar, pero si el pueblo, el vecino, no se concientiza y se realmente toma esto en serio, vamos a estar en serio el problema. Si realmente lo tomamos en serio, tenemos para 5 años. Vos fíjate en qué estamos hoy en un problema muy grave. Se estima, hoy está estimado que el Partido de la Costa tiene 4 perros por habitante. Si somos 100.000, hace los números. Es muy, muy grande. Si nosotros logramos que se van castrando periódicamente, no se interrumpe la castración, porque esto hoy lo hace Nación, pero después con la ayuda de Nación, lo tenemos que hacer nosotros desde nuestro municipio, porque no bastan los 5 años ese hospital móvil en el Partido de la Costa, nosotros lo vamos a tener que hacer aquí. Por eso yo presenté un proyecto que todavía no ha pasado comisión hace 3 meses o más, que está en el Consejo Deliberante presentado, que realmente coincide en casi todo. Un vehículo móvil, donde va a tener su veterinario, los animales van a tener que estar marcados. El proyecto mío es por intermedio de un microchip. De esa forma vos podés llevar un control de las mascotas que están castradas y las que no están castradas. Y también va a ser obligatorio que el vecino declare su animal y se le coloque el microchip con costo, porque si ese animal ocasiona un accidente, el vecino tiene que hacerse responsable de esa mascota que tiene. Es muy compleja, pero a su vez es fácil de realizar. Simplemente hay que tomarlo políticamente como corresponde y ya comenzar a eso. Porque no solamente el perro ensucia, contamina, muerde, provoca accidentes. Es algo, además, afea porque ensucia. Esas cosas son fáciles de solucionar. Simplemente hay que comenzar a hacerlas ya. Bueno, llega la noche buena y también la Navidad. Evidentemente hay que darle una manito a Papá Noel, para que llegue con todos los regalitos. Este año, como nunca, ha re-adelantado los regalitos de Papá Noel, muy adelantados. Y también sobre la fecha, como siempre. Pero sí, tratando de ayudarlo a Papá Noel a que, si bien el chico pide juguetes determinados de publicidad de TV, como pueden ser los patines de Soy Luna, diferentes cosas para los varones así de Playmobil, de Max Steel, de Buzz Lightyear, de My Little Pony. Todas cosas así de TV, fundamentalmente. Y si no encontramos eso, buscar cositas alternativas, ya sea en precio, que tenés también precios alternativos. Así, si no encuentran exactamente la marca, poder encontrarle algo que a ellos les pueda ayudar también. Sí, bueno, mirá, tenés desde, no sé, desde 30 pesos, cositas re chiquititas, 75 hasta 2.400, los patines de Soy Luna, ponele, 2.400. Sí, surtido de cosas y de precios, de las dos cosas. Y los chicos que elijan que vengan, los padres también que los vamos a ayudar, por supuesto. Los nenes están preparando su cartita, los papás los acompañan a mirar a ver qué le pueden pedir a Papá Noel. Y nosotros tenemos un buzón que los pueden traer, dejan su cartita y se llevan un bonito para un sorteo que es para reyes. Las nenas están a full con Luna, con Soy Luna, los patines, los cascos, todo lo que sea con Luna, están las nenas a full. Y los varones, las pistolas Nerf, pistolas de agua también mucho en esta época. Bueno, y los clásicos autitos, Hot Wheel. De nena tenemos cosas de cocinita que pueden, desde ciento y pico, ciento veinte, ciento treinta pesos. Bueno, de ahí en adelante hasta quinientos y algo una cocinita grande. Y de varón las pistolitas están desde doscientos diez, doscientos veinte en adelante. I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for, I just want to see my baby, standing right outside my door. Oh, I just want to fall my own, oh baby, you could ever know, oh no. Make my wish come true, come true, baby, all I want for Christmas. Bueno, por supuesto, Papá Noel y los precios, ¿no? Este es un fin de semana clave y ojalá que Papá Noel pueda llegar con todos los regalos. Bueno, vamos a otra información. En este caso tiene que ver con una situación que se dio hace pocos días atrás. Las redes sociales fueron parte de esta búsqueda y aquí una mujer nos cuenta de la desesperación por encontrar a su marido. Se fue a mi casa el 14 de diciembre a las nueve y media de la noche más o menos. Estábamos tomando mate y bueno, estábamos lo más bien y bueno, en un momento discutimos y bueno, él se enojó así, como siempre, por ahí se levanta y se va a dar una vuelta y no volvió más. Él estaba con lo puesto, se fue, o sea, con una camiseta de boca, yo bien negro y nada más. Los documentos sí porque siempre los tenía encima. Él tiene un problema en la pierna por un accidente que tuvo, él no puede caminar mucho, o sea, por ahí camina, pero lo hace a duras penas. Y es más o menos morrudo, uno 90 aproximadamente, cabello oscuro, 36. Que por favor se comuniquen a la comisaría o que si bien me pueden llamar a mí o lo que pasa que encima del teléfono me lo están por cortar porque no tengo, no teníamos para pagar también. O sea, lo más seguro es la comisaría. Si por favor, si alguien lo está ayudando, si alguien lo vio, porque no puede ser que nadie lo haya visto y simplemente que las hijas y las familias lo están esperando. Cuando las hijas están desesperadas, están tristes y bueno, nada, si me está escuchando, que por favor que vuelva, que lo necesitamos. Bueno, un pedido desesperado. Tenemos más. ¡Gracias! 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 Nutri Glam. ¿Cómo son las hamburguesas que come Mauricio Macri? El presidente sorprendió anoche al mostrarse en público junto a Julián Aguada cenando en una cadena de fast food. ¿Qué contiene la comida que degustó y cuánto le salió? Ignorada por la alta cocina, la hamburguesa solo reinaba en un universo desprestigiado, el de la comida chatarra. Pero cada vez son más los chefs y empresarios gastronómicos que, innovando con cortes premium, aderezos de autor y panes caseros, lograron reinventar una de las comidas favoritas de los argentinos. El creciente papel protagónico las convirtió en estrellas en la carta de varios chefs y hasta varios restaurantes abrieron sus puertas concentrándose en este tipo de fast food como su especialidad. El ejemplo más reciente y de renombre internacional, la hamburguesa del chef Maurio Colagreco, el chef argentino más conocido en el mundo tras obtener dos estrellas Michelin. Un reconocimiento tal que incluso cautivó la atención de hasta Mauricio Macri. Anoche, el presidente dio la sorpresa cuando fue junto a su esposa Juliana Aguada a cenar a la recientemente inaugurada sede de Olivos, ubicada apenas a una cuadra de la quinta presidencial. La hamburguesa que degustó el presidente lleva lechuga, tomate, pepino, cebolla morada, queso, panceta y huevo. El combo completo incluye papas fritas, distinguidas por su proceso especial de cocción de tres pasos, acompañado por gaseosas o agua para beber. Todo a un costo de 215 pesos. Macri vino como cualquier ciudadano, pagó como corresponde y lo atendimos como a todos los clientes, indicaron desde el restaurante. Infobonados, toda la información institucional y de servicios de lunes a viernes a las 17.30 horas, sábados 23.30 horas y domingos 23 horas, por TBC5. Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente y una de cada cinco chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. La Navidad es un tiempo de inmediato por venir y en días más estaremos abordando a un 2017 que desde el deseo, desde el alma, dejarle un augurio de prosperidad para todos, que tengamos trabajo, que tengamos paz y que tratemos de ser felices. Felices fiestas, feliz Navidad, propio año nuevo para todos los vecinos de la zona sur. Con los mejores deseos para el 2017, que sea un año lleno de trabajo, de salud y amor para toda la comunidad. Felices fiestas para todos. Felicidades para todos y muchas felicidades para los compañeros pescadores. Una muy feliz Navidad y sobre todo que tengamos un muy buen 2017 y fundamentalmente una muy buena temporada para todos, que nos encuentren trabajando fuerte y unidos más que nunca. Felicidades. A todos los costeros, desearles unas felices fiestas, que la pasen en familia, que los celebren, que se reencuentren, que pasen un gran momento y que carguen energías para lo que viene, que es una temporada de veranía en la cual vamos a recibir visitantes, que tenemos que ser hospitalarios, tenemos que ser buenos anfitriones y desearles a todos un próspero año nuevo. Disfruta tu casa con prestigio. 25% de descuento en pinturas para exterior y productos para maderas, jardín, piletas y texturados. Además, podés comprar en cuotas sin interés. Acercate a nuestra sucursal en Avenida Libertador frente al Monumento, Mar de Ajó o llamá al 42-2359. Prestigio. Inspira el cambio. TVC 5 Disfruta de tus artistas preferidos. Nosotros te damos el acceso total. Música Don't stand still, don't stand still Stop Every little thing that she does is magic Every little thing that you do is ambience ¡Gracias! Viernes, 21 horas por TVC5. 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 Veníamos a bailar, que estaban los gallegos, hacían todos los domingos, hacían tertulias, en lo que estaba el hotel La Margarita, pero donde está ahora ese edificio tan grande y todo, en esa época no había. Y el hotel era, yo me acuerdo que había un lugar grande y se hacían tertulias todos los domingos. Yo de la estancia venía con el señor Manso y también con el señor Rafael Rosascovo. Te imaginas que yo en esa época tenía nada más y nada menos que 19 años. Así que lo pasábamos muy bien. Ahí no había distinción. Tanto bailábamos con... Te voy a nombrar una de las personas que conocí, fue el señor Rigacio, que decían que le faltaba una oreja, según contaba él, porque se lo habían cortado en la guerra. No creo, pero bueno, era así. Después conocí un señor que estaba en... No me acuerdo el apellido, que tenía una estación de servicio. Don Juan Blasí. Así conocí mucha gente y ya me gustó Mar de Ajó. Trabajé un solo año en esa escuela, que era una escuelita rural muy linda, y después ya me fui a la Valle. Pero vuelvo al paraje de la estancia San Bernardo, que no sé si ustedes... Por el camino viejo. Vengo a trabajar y ahí, bueno, ahí me enamoro del mayordomo. Me enamoro del mayordomo, que el mayordomo está en eso del monolito, está el nombre de él, que era el señor Ortiz. Bueno, ahí trabajé dos o tres años y después ya nos fuimos para la estancia La Colorada. Pero vinimos, después de todo eso, volvimos acá y yo vivo en Mar de Ajó Norte. Mar de Ajó es mi lugar y quiero morir acá. ¿Qué me enamoró de Ortiz? Bueno, Ortiz estaba en ese momento por separarse. Él tenía su familia, pero se separó. Era elegante. Tenía una manera de hablar, hablaba bien, como te puedo decir. Si bien él era el mayordomo de Duó, él era mayordomo de la estancia de Duó. Estuve con él 54 años, nada más y nada menos. El año pasado falleció, él ya con sus 92 años. Pero ya te digo, sí, fue bastante. Y él tiene, bueno, tiene hijos del primer matrimonio y con él yo tuve dos hijas. Quiero recordarles que mañana las oficinas de TVC 5 van a funcionar entre las 9 y las 13 horas, únicamente. Así que tómenlo en cuenta y presten nota de ese tema. Alberto Smith fue uno de los hombres premiados en la noche de las Espuelas de Plata. Estuvimos en la entrega de los premios Espuela de Plata. Y la verdad que ha sido de una gran calidez el encuentro que tuvimos en Clemente del Tuyú. La revista Jinetes hace este reconocimiento a diferentes actores que hacen al tradicionalismo. Ayer fue con tropilleros, con gente de los medios, con destacados organizadores de fiestas criollas. Entonces, bueno, por ahí nos hicieron reconocimiento por la labor que tiene que ver con la AM, que tengo responsabilidades de dirección, en lo que tiene que ver con la radio de General Conesa. Bueno, y este reconocimiento, digamos, siempre son buenos. Digamos que siempre llegan en un buen momento. Pero, digamos, en este momento que lo agarras en medio de la tarea de la gestión cultural, ¿fortalece? Sí, claro. Vos sabés que esto que tiene que ver con la radio, propiamente digo, la fiesta grande del Talar, que conoce toda la región por acá, nos abrió la tranquera por primera vez para hacer el medio exclusivo que llevaba el vivo a más de media provincia de Buenos Aires, donde tenemos influencia. Y eso vio la comisión organizadora de Jesús María. Y este es el segundo año en donde estamos confirmados. Son 15 cabinas para todo el país. Y la cabina número 11 nos han destinado, responsabilizado a nosotros como único medio exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Así que la verdad que es honorable. Y por supuesto que, viste, que nadie es profeta en su tierra. Y que nos consideren en este lugar, en esa labor, ha sido, la verdad, que muy lindo. No párrafo aparte, porque ayer en el cierre del coro municipal estuvo presente. Sí, bueno, estuvimos en el cierre de lo que fue la gala del ballet y nos había invitado Marcelo para estar ayer en el teatro. Se dio un buen ánimo, excelente, creo, en el manifiesto de esto de solidarizarse o de trabajar a compartir en equipo, porque Alejandro y la gente que lo acompaña de la comedia municipal ofrecieron las instalaciones. Alejandro llevó su gente, su familia, su talento a la hora de la responsabilidad. Y, bueno, por supuesto que no quisimos estar ajeno a todo aquello. Bueno, ¿qué se viene para el verano? Muchísimo, muchísimo. Tenemos algo así como 200 artistas callejeros de diferentes rubros. Vamos a llevar la cultura a las plazas, lo que tiene que ver con los espectáculos circenses, de las bandas musicales. En las peatonales vamos a tratar de poner la menos amplificación posible. Y lo que tiene que ver con el verano propiamente en los recitales que vamos a dar, va a ser en un horario de media tarde. Cuestión de que también podamos asociarnos a esa necesidad del mundo teatral, el mundo cineasta y la gente del comercio tenga también a todo el turismo a disponibilidad en las peatonales, como se acostumbra, o en los centros comerciales. Así que, con una amplitud bárbara, con mucho trabajo por delante, pero por sobre todas las cosas con muchas ganas de hacer. Bien, tenemos más para compartir en esta edición de hoy. El Hogar Nazarena hoy celebró la Navidad. Festejamos Navidad porque el año para nosotros no termina, seguimos, tenemos un receso de una semanita nada más hasta el 2 de enero, que continuamos. Pero bueno, cerrando el año con los chicos, con su familia, festejando Navidad. Hoy viene Papá Noel, así que un día, una jornada de alegría. ¿Con un balance positivo el de este año? Sí, en realidad todos los fines de año que nos sentamos a charlar sobre cómo hemos trabajado, siempre el balance es positivo porque siempre tenemos más actividades. A veces el tener más chicos, no sé si lo podemos considerar como algo muy positivo a nivel social, pero bueno, tratamos de dar respuesta a la mayor demanda que tenemos. Pero a nivel institucional tenemos muchas actividades, creamos diferentes espacios, este año cerramos con tecnología, con gabinetes, con 4 computadoras. Entonces creemos recursos que intentamos darle a los chicos para que puedan salir del hogar o cuando salen a los 12, 13 años, algunos adolescentes puedan seguir estudiando acá o consiguiendo algunos otros recursos, como es tecnología, para poder ingresar o a la facultad o tener algún trabajo alternativo mientras estudian. El balance es muy positivo, sí. Y digo, en estos momentos también, ¿no?, aparecen las recordaciones a todos aquellos que durante el año hacen aportes. Sí, que es continuo, hoy desde la mañana, no es cierto, María, vinieron con helados, con alfajores, con comida, hay empresas de la zona que se ponen a juntar para el hogar, realmente muy importante porque habla del compromiso que tiene la sociedad con nosotros o con la necesidad del otro, que eso me parece que en este tiempo donde es todo tan medio vacío y nos quejamos de la violencia y de un montón de cosas, esto habla de que, bueno, siempre hay gente que es considerada. ¿Y cómo sigue la actividad en enero? Y en enero seguimos con, más relajado obviamente, pero bueno, las actividades, tenemos recreación, bueno, vamos a armar las piletas ya para que tengan los chicos para disfrutar. Es un poco más de disfrute, no los exigimos tanto a los chicos, pero siempre en un marco de contención, con la psicopedagoga, con la psicóloga, con la trabajadora social que está todo el año trabajando. Así que, bueno, nada, agradecidos, como decía Marina, el aporte. Cada año vamos sumando más gente que se acuerda del hogar y piensa en los chicos. Y este último año, ahora para Navidad, la consigna fue que cuando fueran a hacer las compras para la mesa de Navidad, se acordaran de los chicos del hogar y compraran una cosita de más. Y la verdad que tuvimos mucho resultado y mucha respuesta. Y como dice ella, durante toda la semana y desde hoy temprano, ha sido mucho la gente que se ha acercado a aportar algo para los chicos, tanto sea comida como regalos. Tuvimos acá con Tito y con Horacio de Parrillero hoy, haciendo los choripán, los patis para los chicos, y bueno, festejando este cierre de año que fue muy lindo. Tuvimos muchas cosas trabajando acá con los chicos y haciendo a lo largo de todo el año un montón de actividades. Y bueno, hoy es como el cierre y el broche para que podamos cerrar el año y ya pasar a festejar la fiesta, ¿no? Bueno, Tito, ¿qué se siente, digamos? Yo no te digo el papá, pero el abuelo tranquilamente. Mirá, esto es totalmente diferente a lo que yo hago y a lo que vos me conocés ahí en la playa. 40 años trabajando y salvando gente, chico y todo eso, y encontrarme con esto. Que me lo presentó acá mi amigo Kaiser, porque yo no conocía. Mirá vos, yo laburo acá, 5 cuadras para abajo, y nunca supe que había un hogar acá. Bueno, me trajo él, conociéndole a Gualte, que él hace años que viene acá del hogar, y me enganché. La verdad que es otra sensación, ¿viste? Estar con los pibes, yo siempre estuve con los pibes y en la playa siempre cuidé más a los pibes que a los grandes. Porque esa es la meta que me puse yo. Pero la verdad que esto llena. Uno con los chicos la pasa bien, los chicos demuestran el cariño constantemente y eso es la energía que te da para hacer un montón de cosas por los chicos. Bueno, los amigos solidarios, ¿no? Que se suman siempre a colaborar, en este caso, también en el Hogar Nazarena. El próximo fin de semana hay que tener mucho cuidado con la pirotecnia. Presta atención a estas recomendaciones. Lo que nosotros le recomendamos y le pedimos a la gente son dos o tres situaciones principales. Lo primero es que la pirotecnia no sea manipulada por menores de edad. Si tengamos en cuenta que la pirotecnia está prohibida para menores de edad, entonces esto genera un problema a la hora de la utilización. Sabemos que los chicos la compran para divertirse y para utilizarla, pero tienen que saber que esto no es un juego. Lo presentan como un juego, pero no es un juguete. Es peligrosa la pirotecnia. Entonces le pedimos por favor a la población, a los padres, que no la dejen que la pirotecnia sea utilizada por menores de edad. Después la recomendación que nosotros les damos es que se fijen qué tipo de pirotecnia compran, dónde la compran, que sea pirotecnia, si se va a utilizar, que sea pirotecnia de marca y que esté autorizada por el RENAR, que tenga las autorizaciones pertinentes, que sea una pirotecnia segura, digamos, dentro de lo que se va a utilizar, que sea una pirotecnia segura. Que no se utilice, por ejemplo, que no se meta dentro de botellas, que no se meta dentro de tachos, que no se meta dentro de ningún lado, que se compren petardos o la pirotecnia que se vaya a utilizar, que tenga mecha larga, que no se compre de mecha corta, que no sea prendida mientras se sostiene en la mano, que se deje en el lugar y se prenda y se tomen los recaudos necesarios para correrse la mayor cantidad de metros posible, que no se sostenga sobre la mano porque puede provocar daños. Bueno, la experiencia, ¿qué les dice? La experiencia nos dice a nosotros que la pirotecnia en épocas de fiesta es la primer causa de lesiones en las noches de la fiesta, más incluso que por ahí los accidentes o otras situaciones que pueden llegar a pasar. Eso satura los servicios de emergencia porque los servicios de emergencia tienen muchas salidas con respecto a la pirotecnia, porque producen incendios, porque producen heridas, porque producen lastimaduras. Entonces pedimos, por favor, que se haga un uso responsable de la pirotecnia. Bueno, y frente a una posible lesión, ¿los ojos son el principal objeto, digamos, del daño? Y los ojos, la cara, las manos, son los principales lugares donde se daña la pirotecnia porque la gente cuando la prende la tiene en la mano, la tiene cerca, se acerca para la pirotecnia. Entonces son los principales lugares. ¿De pasar es recomendable el uso de agua para lavar la zona rápidamente? Lo primero que hay que hacer es solamente lavar la zona con agua, ya sea la mano, los ojos, la cara, con abundante agua, poner alguna venda o lo que se tenga, algún trapo con agua, con algo, en la cara o en la zona que se haya lastimado o se haya producido una lesión por pirotecnia y dirigirse a la guardia del hospital más cercano. No ponerse ninguna crema, no ponerse nada, porque después en el hospital se van a tener que hacer las maniobras de curación correspondientes que van a llevar doblemente dolor para el que lo sufra, ¿no es cierto? Le recordamos entonces que mañana las oficinas de TVC5 van a estar abiertas entre las 9 y las 13 horas, no por la tarde. Muchas gracias. No, no, Notorious No, Notorious Estamos atentos a cada riesgo que corren los chicos, pero hay uno que no estamos viendo. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente y una de cada 5 chicas. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitas hablar con alguien, llama al 0800-222-1717 o informate en argentina.gov.ar barra abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. ¡Suscríbete al canal! 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 Disfruta de tus artistas preferidos, nosotros te damos el acceso total. Gracias por ver el video. Viernes 21 horas por TBC 5. Escucha y mirá la primera mañana con Carlos Brón. De lunes a viernes por TBC 5. Y hoy el Intendente Municipal hizo algunos anuncios que tienen que ver con el bono de Navidad y también hizo referencia al pago del aguinaldo. Los trabajadores municipales representados en el sindicato de trabajadores municipales hablaron sobre el tiempo que vienen gestando esta posibilidad. Quería comentar a todos los compañeros empleados municipales que hemos estado reunidos antes del brindis con el señor Intendente con todos los compañeros del sindicato y llegamos al acuerdo definitivo que veníamos tratando durante todos estos meses hace 3 meses más o menos que se venía planteando el tema del bono al empleado municipal. Ya habíamos convenido no definirlo. Habíamos hecho 3 alternativas de propuestas en montos estimados y buscamos contemplando con el Secretario de Hacienda y la jefa de personal la cantidad de compañeros que tenían que cobrar aquellos que percibían de 15.000 pesos para abajo. Y ya teniendo los números más finitos, en definitiva terminó cerrándose para los compañeros que ganaran menos de 15.000 pesos, 1.500 pesos el día jueves 29. La propuesta fue porque el jueves 29, porque nosotros en estos días percibimos el aguinaldo, no queríamos que fuera con el aguinaldo para que reforzara por lo menos entre Navidad y Año Nuevo dado que el 6 de enero ya estaríamos cobrando. Y también otra propuesta es que el primer día hábil del mes de enero sentarnos a empezar a discutir el tema paritaria del año 2017. ¿Hay mucha buena voluntad esto? ¿Lo que perciben, digamos, que están haciendo esfuerzos como para entrar en puntos de equilibrio? Sí, por supuesto. Nosotros cuando esto se propuso más o menos en octubre veíamos a ver qué posibilidades había de que la gobernación aportara un porcentaje a todas las municipalidades o el pedido fue por esta municipalidad, pero también había otras municipalidades que proponían exactamente lo mismo. Somos 135 municipalidades de la provincia de Buenos Aires, solamente hasta ahora tenemos información de que hay 23 municipalidades que están pagando el bono. Y han quedado alrededor de 112 municipalidades que no entraron con el bono. Bueno, lamentablemente no gustaría que fuera incluyente en general, pero bueno, esta es la realidad que tenemos y nos vamos manejando con esto. La voluntad que ha tenido nuestro señor Intendente dentro de todo ha sido muy, muy valorable. ¿Destacan que el ajuste haya sido ahorro para llegar a esta situación y no despido? No, por supuesto. Esa es la salvedad que nosotros tenemos contemplando. La cantidad de empleados que tenemos, si fuera menos, el bono sería mucho más amplio. Pero lamentablemente tampoco queremos que seamos menos compañeros. La idea es seguir manteniendo la capacidad que tenemos hoy de empleados municipales. Todos somos empleados municipales y pensamos en uno y cada uno. Sea la posición que tenga. La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo de visita en Tandil. Estoy contenta de estar nuevamente en esta ciudad que es un orgullo de todos los vecinos de la provincia, además de los tandilenses. Y acompañando al Intendente que está llevando adelante esta obra con fondos provinciales, junto a muchas otras, y mostrando que todo lo que nos comprometimos, todas las veces que estuve en Tandil y decía que se podía y que había mucho para hacer, y más en una ciudad como esta que tiene tanto desarrollo, bueno, que se puede, que se puede en concreto y faltan pocos días para terminar esta obra. Además es la ciudad del presidente, me acordaba y le decía recién al responsable de obra que lo importante, como dice él, no es empezar las obras sino terminarlas y es una alegría que en pocos días esta obra va a estar terminada. Estamos a menos de 24 horas que se haya aprobado el presupuesto, anoche en la legislatura de la provincia, y eso va a significar que nuevos recursos, así como llegaron para hacer esta pavimentación, para obras de agua, de desagües, de red de gas en otros barrios, bueno, también sigan llegando fondos para nuevos proyectos. Tenemos... Gracias. 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 Gracias.